Cuando llegué muy emocionada a la unidad de soluciones ambientales y sociales, me preguntaba cuál sería la mejor manera de continuar promoviendo la igualdad de género, la diversidad, equidad e inclusión en nuestros proyectos. La respuesta llegó rápido, pues nuestro nuevo marco de política ambiental y social incluye una norma específica de género, que nos ayuda a identificar y evitar los impactos negativos que podrían afectar a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, como resultado de nuestros proyectos. Mi colega y yo, como especialistas en el tema, teníamos muchísimo camino por trazar. Empezamos desarrollando materiales audiovisuales, educativos e interactivos que puedan comunicar a colegas y clientes estos avances. Así nace Esperanza, un pueblito imaginario que podría existir en cualquier rincón de América Latina o el Caribe, en donde el BID está financiando la construcción de un túnel. Y así nace un pequeño juego interactivo, en el que a través de las historias de habitantes de Esperanza y trabajadores del proyecto, como Gilberto, Wendy, Gallito, Sandra, Melanie, entre otros personajes, vemos cómo enfrentan situaciones de acoso sexual, desigualdad de género y o discriminación por orientación sexual y qué podemos hacer para solucionarlos. De esta forma, el proyecto se convierte en una fuerza transformadora hacia la equidad, el respeto a la diversidad y la inclusión en Esperanza. Otra fuente de inspiración y un reto ha sido el de crear instrumentos para reconocer, identificar y mitigar prácticas culturales que crean desigualdades, como los planes de inclusión social sostenidos por análisis de género y SOGI, acrónimo que en inglés alude orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, que definen acciones orientadas al bienestar de las poblaciones más vulnerables. En definitiva, mejorar vidas entendido como igualdad de oportunidades para hombres, mujeres, poblaciones de las diversidades sexuales y de género, no es tarea fácil. Empieza por una misma, y requiere reconocer, identificar y mitigar el daño social que ocasionan prácticas culturales, como las del acoso sexual dentro de un ambiente de trabajo y la discriminación en el acceso a oportunidades que los proyectos traen a las comunidades, para poder abordarlas y eliminarlas. Impulsamos así una cultura institucional que se enorgullezca en favorecer un ambiente que abraza la equidad, la diversidad y la inclusión. Este espíritu habita en nuestros supervisores y colegas, quienes con un gran compromiso nos apoyan y confían para impulsar estos avances, por lo cual estamos muy agradecidas. Hola, soy María Amelia Viteri. Julia Miguez. Somos de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales ESG. Y juntas queremos compartir el reconocimiento al trabajo que estamos haciendo desde ESG para promover la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTIQ. Te invitamos a unirte en este camino para transformar, inspirar, promover la diversidad, la equidad y la inclusión.